¿Qué ha habido de alguna alerta y no se responde? Ahí se hubieran unos deducidos responsabilidades a los que no hubieran actuado. Pero como no hubo una mal mínima denuncia, ¿tampoco hubo alguna alerta? No, tampoco. Usted sabe cómo actúan estos mareros. Entonces no podemos hacer destituciones porque sería injusto destituir a alguien y decirle responsabilidades cuando no había ni siquiera algún indicio de eso. Pero nosotros seguimos la investigación y afortunadamente los dos casos van caminando muy rápido. Así que esperamos que sigan los resultados entre hoy y los próximos días.